Oh, yeah Bebé, yo te tengo un plan Por si la rutina te cansa Te invito a la playa descalza Y de la vida descansa Ven que yo te invito a cervecita fría Buena compañía y un trajito al día Mi filosofía, no me estreso Disfrutemos del proceso Contigo siempre vacaciones Tequila por montones Pa' que no pare la fiesta Te pongo las canciones Contigo en vacaciones Bailamos en los parcones Dale, baby, no te vayas Que tú apenas se compones Y como tú y yo ya no nacen No sé, ya no parecemos más que Cartagena Y al viejo San Juan Lluvia cayendo Y la cama moja Tiempo corriendo Y siempre nos da la... Pa' la playa hasta que se haga de noche Yo cuando te beso desde el 2014 Tú me tienes loco, mami, eso yo lo sé Cuando estoy solo sigo oyendo tu pose Pa' la playa hasta que se haga de noche Baby, te quiero desde el 2014 Tú me tienes loco, mami, eso yo lo sé Sigo oyendo tu pose Contigo siempre vacaciones Tequila por montones Pa' que no pare la fiesta Yo te pongo las canciones Contigo en vacaciones Bailamos en los parcones Bailamos en los balcones Dale, baby, no te vayas Que tú apenas se compones Ven que yo te invito a cervecita fría Buena compañía y un trajito al día Tu boca es la mía Dame un beso Disfrutemos del proceso Contigo siempre vacaciones Tequila por montones Pa' que no pare la fiesta Yo te pongo las canciones